Análisis está Cristiano en el mejor momento de forma de su carrera, es una pregunta difícil de ser contestada, dado que el 7e del Real Madrid acostumbra a mantener unos niveles siempre altos, e incluso, a superarse año tras año. Con lo que cuesta establecer términos absolutos al respecto de este debate. Eso sí, tratándose de estadísticas, no hubo un año antes como el que está cuajando Cristiano Ronaldo este 2018 de cara a puerta. Definitivamente, sus 21 goles en los 13 partidos que ha disputado en estos dos meses y medio no tienen parangón en la carrera del portugués. A sus 33 años está completando el mejor arranque goleador en sus 6 años como futbolista profesional, ya fuera en el Real Madrid, el Manchester United o el Sporting de Portugal. Simbólico, como el buen vino, se resiste a diluirse y no deja de mejorar con los años. El día de la bestia como muestra, el inmejorable sabor de boca que dejó su último partido este domingo ante el Girona, con un póker de goles. Lo que le sirvió para coronarse de momento como el máximo anotador de las cinco grandes ligas en este 2018, y para dejar su balance global en toda esta temporada en 37 tantos, dos por encima de Lionel Messi incluso, cuando el argentino también está pasando por uno de sus mejores momentos en años. Está más que confirmado por tanto que los peores días de Ronaldo esta temporada han pasado ya, y con una media de 1,6 goles por partido desde Año Nuevo, cabe esperar que el uso todavía tenga mucho más que decir de aquí al final del curso. No obstante, con 21 tantos, ha superado incluso el arranque goleador de 2013, cuando firmó su propio récord anotador con 69 goles en un año natural, entonces sumaba 20 goles en esta misma fecha, aún habiendo jugado 17 encuentros 4 más que este año. Marca más que el año que más marcó. Así está la tabla de goleadores de la Liga 2017 sobre 18, Cristiano, a punto de alcanzar a Messi y los números de Cristiano asustan. También las sensaciones que deja sobre el césped, pues ante el Girona incluso le regaló una asistencia también a Lucas Vázquez. Pero el capítulo de las estadísticas es otra historia. Y es que, por poner en contexto el momento actual que vive el 7, cabe destacar que a día de hoy suma más del doble de goles de los que cuajó en el inicio del pasado año 2017 a estas mismas alturas, cuando acabó ganando Liga, Champions y Balón de Oro. Son 6 goles más que en 2016, cuando el Real Madrid vivía días de vino y rosas con la llegada de Zidane, que acabó con otra Champions League y otro Balón de Oro para Cristiano. Y son también un 30% más de goles que en 2014, cuando a los mandos de Ancelotti, el Real Madrid pisaba firme hacia la décima. Ni siquiera alcanzó estos guarismos anotadores en 2008 con el Manchester United, cuando explotó ante los ojos de todo el planeta fútbol de camino a su primera Champions y su primer Balón de Oro, Bertabla adjunta. Ni en valores absolutos de goles ni en cuestión de eficiencia había vivido nada igual Cristiano es de otro planeta, decía Zidane esta misma semana. Consciente de que la última vez que el 7, jugó un partido y no marcó fue hace casi 50 días, ante el Levante. Y desde entonces ha jugado nada menos que 8 encuentros marcando 17 goles. Esto es, a una media de más de 2 goles por encuentro, pese a haberse cruzado con todo un PSG por dos veces, y a tres equipos que andan peleando por colarse en Europa. Grande ante los grandes, así las cosas, viendo semejantes estadísticas, parece lógico preguntarse si este puede ser el mejor momento de forma en la carrera de Cristiano entonces. Sin títulos de por medio todavía, sería quizás impopular decantarse por ello. Aunque parece claro que en cuanto a estado de forma y goles, este 2018 promete como nunca para él, 7. ¡Gracias!